Fíjate que un comentario de Davo que me recuerdo haber escuchado por ahí en una de las conversaciones que Davo o MC Davo fue uno de los últimos artistas de Monterrey, hablando de Monterrey que firmaron contrato disquero y me refiero a que él, si mal no recuerdo, firmó con Warner en el sello de Warner Music y ya estaban muy fuertes las redes sociales, entonces él fue uno de los últimos talentos de Monterrey que firmaron con disquera, no recuerdo exactamente pero debió haber sido por ahí del 2017 más o menos estaba yo trabajando en el escena cuando eso pasó, quizás 2016 y me acuerdo que las redes ya tenían, las redes sociales ya tenían un boom bastante fuerte y estaba el cuestionamiento que le hacían los mismos otros hablando del rap, hablando de Darius y otros de que cuál era la diferencia de Davo estar en un sello disquero con todo el respaldo de Warner y los otros que estaban de manera independiente como CK y los demás obviamente sí se notó porque Davo tuvo unos duetos y colaboraciones bastante fuertes con Ángeles Azules y un montón de artistas por ahí pero llegó un momento en que él también reconoció que hubiera, o sea que bueno, él alcanzó la colita de lo que venían haciendo las disqueras antes de que la piratería por un lado terminara de bañarlas y las redes sociales de comérselas por completo o casi por completo y que él decía que quizás, quizás le hubiera gustado esperarse para entrar mejor con las redes sociales antes que las disqueras pero tampoco quiso dejar de desaprovechar esa experiencia de tener el respaldo de una disquera y hasta donde sé, ahorita él ya está de manera independiente o está digamos en un ambiente free ya no totalmente amarrado con la disquera De hecho eso es cierto, o sea, tuvimos rueda de prensa con él ese día y habló de que ya tiene su propia disquera y está impulsando nuevos talentos Y es precisamente lo que están haciendo todos Orlando, si te fijas si te fijas cuando Darius salió del cártel de Santa al principio anduvo como una tablita en el agua para ir para acá no sabía como que se destanteó pero ya cuando la disquera lo junta y vamos a grabar algo contigo firma contrato por tres discos en Darius entonces lo ayudan a que se sienta seguro otra vez cuando se le acaba el contrato él ya tenía su disquera o ya terminó de lanzarse y empiezan a vivir esta independencia con las redes sociales y se dan cuenta de que la independencia es mucho mejor que estar amarrado a un sello disquero o una tipo agencia como están funcionando ahora las disqueras porque ellos reciben tu dinero de inmediato no tienes que esperarte a que alguien lo reciba lo retrabaje y luego te dé un porcentaje menos ¿me entiendes? y ahora ellos lo reciben de lleno y ellos mismos se administran puede ser bueno y malo depende de como se administre cada quien pero lo más natural ahora es que todos están haciendo su propio sello su propia agencia contratando su propio equipo y ya eso es más chido es más controlado y más beneficioso para los artistas independientes que para los grandes porque los artistas grandes tardan más en recibir dinero que los independientes entonces este nomás era ese comentario destacar que Davo fue si no el último uno de los últimos pero me atrevo a decir que fue entre él y Sofía Reyes él y Darío ¿quién perdón? Sofía Reyes yo creo que también fue de las últimas en cuanto al rap él y Darío fueron los últimos pero me atrevo a decir que que por ahí estuvo con ellos ahora ya son independientes y yo creo que les va mucho mejor y son más libres de hablar de lo que les dé su gana lo vemos Sí, o sea ya lo hemos tocado antes con grupos como Serbia, Epelante que son los ejemplos perfectos de ahorita yo creo los grupos de moda que pues no necesitan una disquera para estar donde están y con The Warning en su momento The Warning aunque sabemos de dónde vienen pues son independientes no se mueven a través de Sony o de Warner Sí, sí, están de manera ahí con un contrato que los deja les da cierta libertad y son ahora también las redes sociales las que te pueden ayudar a que te vuelvas un talento con el éxito de la noche a la mañana como lo habíamos hablado por ahí en programas anteriores como Grupo Frontera